¿Qué te sucede? Ay, Nicole. Mi abuelita se murió. ¿Qué pasa, Nicolás? Pensé que había sido Clara contigo. Sí, sí, Nona, es que ha ocurrido una tragedia. ¿Qué le ocurre? Su abuelita... Su abuelita falleció. ¿Nini? Sí, señora Francesca. Sufrió un accidente en el carro y... ¡Ay, pobre mi abuelita! Ya, ya, tiene que ser fuerte. Ay, Dios mío, cuánto lo siento. Pero... ¿Y de qué pasó? ¿Cómo pudo pasar algo así? No sabemos, mi... Mi abuelito llamó para dar la mala noticia. No. Ay, no, pobre Nini. Ay, yo no puedo creer esto. ¿Cómo pudo pasarle algo así? Está bien que... Tenía su carácter y... Era un poco especial, pero... Ay, en el fondo era una buena persona. ¿Por qué? Él era mi amiga. ¿Mía? Quisieron venir a darnos el pésame. Eh, yo... Los siento mucho. Los acompaño en su dolor. Doña Francesca. ¿Necesitan algo? Por favor, cuenten conmigo. Sí, pero... Nelly fue una gran persona. Una persona muy importante para mí. Aunque yo no lo haya querido reconocer. Ella fue mi amiga. Hasta que una vez le dije que nuestra amistad no podía continuar por pretextos estúpidos. Y ahora me arrepiento. Ojalá que donde esté me perdone por haberla sacado de mi vida. Está bien, Francesca. Te perdono. Pero que sea la última vez. Esto se pone bueno. Tú y yo adentro. A todos los invito. Abuelita. Nelly Camacho. ¿Esta es otra de tus bromas de pésimo gusto? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Hasta utilizas a tu nieta para tus maldades. No, no, señora Francesca. Yo no tenía idea. ¿Eres capaz de engañar a tu propia nieta para molestarme? No, doña Francesca ha sido una equivocación. Todos pensábamos que doña Nelly había fallecido. Ay, claro. Mi palomita sufrió un accidente. Pero por suerte, gracias a Dios, sobrevivió. Pero yo no entiendo por qué cada vez que le pasa algo a alguien, ustedes piensan que se murió. Es el trauma que tenemos desde la muerte de mi viejo Rigolás. No les creo. Doña Francesca, yo soy testigo de que todo ha sido una confusión. Raúl, tú siempre los vas a defender. Además, no conoces de lo que es capaz Nelly Camacho para molestarme. Pero me quieres, Francesca. Y qué bueno que me pediste perdón. Ahora déjame pensar si quiero volver a ser tu amiga. ¡Nicolás! ¡Vámonos de aquí! Sí, no, no. Chao a todos. Y me alegro que esté viva, doña Nelly. Sí, permiso. Chao, Nicolás. Estamos hablando. Chao, Grace. Ay. Ay, ay, ay. Nelly, creo que no debería burlarse. Ay, qué gracia, ojo Dios mío. Hace mucho tiempo que no me reñías.